¡Champions! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Mi cham! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos conseguir recién esta tonte! Si pensaste que estaba lleno, pues no. Época del mundial, época de la mayor festividad del mundo, donde todo el mundo hace la polla mundialista. Chuta, para ver quién queda campeón, cuánto están apostando, quién pone las cervezas, yo te invito a comer, etc. Pero algo que caracteriza algo sin duda de esta época mundialista es el álbum del mundial. Alguien de la familia que tú conozcas lo va a hacer, lo va a completar, lo va a comprar. Mi primer mundial que recuerdo fue el del 2002. Casi lo yendo, me faltaron ocho cromos. Y hasta ahora tengo los repetidos. La cosa es que esta época es muy especial para muchos. Y específicamente este, porque posiblemente sea el último mundial de Messi, Ronaldo y posiblemente el Ecuador. ¿Qué de campeón? ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! Por esa razón nosotros hemos decidido comprar el álbum del mundial, pero no solamente como para llenarlo, sino para decirles a ustedes cuánto realmente te costaría llenar el álbum del mundial. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale llenar un álbum del mundial? En Ecuador, mi champ, nosotros estamos dolarizados. Así que todas las referencias van a ser en dólar. Espero que ustedes hagan las conversiones con sus propias monedas y van a ver si sale más caro o si sale más barato. Como sabrán, hay dos presentaciones, uno de pasta gruesa y uno de pasta más ligera, que es más barata, que aproximadamente aquí se encuentra en 5 dólares y la pasta gruesa en 10 dólares. Cada paquetito de cromos de aquí cuesta 0,80 centavos. Y te vienen 5 cromos. No sé si está más caro, no sé si está más barato en sus países. Comenta. Lo que de por sí, ya, si tú vas a comprar esto, de una en cromos ya tienes que gastar 107 dólares con 20 centavos. Ahora, si tú eres de los renegados y empiezas a decir No, yo no voy a gastar más de 50 dólares. Sácate los regalos de la Navidad, del cumpleaños. Si tu objetivo y tu pasión es llenar el álbum del mundial, pues eso es lo que te va a tocar gastar. Y como nosotros donde ponemos el ojo ponemos la bala porque somos unos champions, pues ¿qué creen? Tocó comprar los 107 dólares en cromos para objetivos del video. Ya, de una vez. No pienses en que aquí me va mejor. O sea, esto es pura suerte. O sea, si te encuentras con una caja con Messi, pues ya. Y si no, pues tienes muchísimos para intercambiar. Son más de 100 cromos. Pero para eso tenemos a mi señora Chamba. Amor, hay quienes invitan a comer a sus parejas, invitan a una cena romántica. Pero nosotros vamos a llenar el álbum del mundial. Más de 600 cromos están aquí. ¿Y cuánto salió todo esto? ¿Cuánto cuesta? ¿20, 30? Tamián, gastaste 113 dólares con 20. Y ni siquiera hay un chocolate para mí. No pensé en eso. Perdón. Qué falta de respeto. Es la primera vez que abro un cromito del mundial. A ver, aquí está. Hijo, ¿y cuánta basura? Ya se me hizo que va a salir por basura. Espera, yo tengo este, yo tengo también. ¿Ven, verás? Aquí. Aprecios, aquí vamos. ¿Y tú se nos va a salir? Así es como se vería 20 dólares en cromos. Pero creo que la mejor forma de clasificar es por región. O sea, a ver, Argentina, Ecuador, Brasil, Sudamérica. Sudamérica es mi preferencia, man. Sudamérica todo y yo. Ya estamos, ya está. Ahora sí, organizados, organizados, es más fácil. No puede ser. Yo no me veía la primera. Salió. Ahí no se ve, no se ve. Ahí está. Ecuador, esa es. Uy, angelito preciado. Vamos ahí, preciadito. Vamos, Ronaldo. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. El 11, este amor, era un mexicano. Amor, ¿qué es eso? Ese día algo cambió dentro del Otsu. Portugal y nada que sale Ronaldo. Bueno, todavía tenemos más chances. Eso es como la lotería. No voy a decir Ronaldo, no voy a decir Ronaldo. No, no, no. Amor. Está guapo también, por favor. Está guapo, está guapo. Yo pensé que era Ronaldo. Todavía no se pierde las esperanzas de que Ronaldo está entre nuestros corazones. Tips para abrir empaques. No abran uno por uno. Abran como 10 y clasifiquen. Salió de María. Vamos, de María. Esa es otra que yo quería que salga. A mí me caer me tocó. Amor, no, ya, ya. Una tercera, amor, no. Tercera, no. Amor, esa es. Vamos, ahí. Esta vez no me mentí. Lo logró. Lo logré. Tres días después. Amor, te vas. No, solo para ir a ver a un paciente. Yo le tengo que poner su placa. Su plaquita del mundial. No, pues es un diente. Ah, sí. Por cierto, mi señora Champ, odontóloga. Aquí les dejo el número. Oye, eres Batander. Es un amor. Si lo haría solo, creo que estuviera ahí un poquito complicado. Pero como lo estamos haciendo con la señora Champ, más bien me alegro un montón. Porque es algo que puedes compartir. Ahora, si la gente compra para la familia un álbum para el hijo, otro álbum para el hijo, otro álbum para el hijo. Ya de por sí debes pensar que vas a gastar como 400 dólares para tenerle felices a los cuatro. ¡Mata pasiones! ¡Uy, grande Messi! ¡Otra vez! ¡Otra vez, mi Champ! Ahora sí, este. 50 mil dólares. ¿Sufrimos? No. ¿Divertido? Sí. ¿Caro? Muchísimo. Después de haber abierto todos los cromos, casi una caja y media, y generado toda esta basura. Para las personas que no se arriesgan a comprar la caja, pues de ley te va a tocar. De ley te va a tocar porque mínimo tienes que comprar como 600 cromos. Tenemos algunos de extras, tenemos con estadio, ya está prácticamente todo organizado. Y esta cantidad de repetidos. Sí es bastante, o sea, si nos ponemos a contar. 80 repetidos. Es decir, eso en dinero, ¿cuánto equivale? 12 dólares en repetidos. Para 80 repetidos, yo creo que sí, con esto sí vamos a llenar gran parte del álbum. ¡Hijo! ¡Vamos con el primero! Dos minutos para pegar un cromo. Y ahora pegar 600 cromo. Pero antes de seguir pegando, queremos agradecer al auspicio de Bogati. Los mejores helados de paila con queso del Ecuador. Con su nuevo sabor, Raimi Café. Y a nivel nacional, todo el cafecito ecuatoriano lo distribuye Bogati. Así que no se olviden de ir a Bogati, pedir su helado, pedir el helado de Raimi Café. Y pedir su cafecito, como para que usted llene el álbum con su novia y no se muera de las vidas. Esto está súper emocionante, muchachos. Ya vamos llenando la mayoría. Estoy harto con esta huevada. Invertir tanto para que llegues a la casa y enterarte que tienes 7 cromos falsos, mi champ. Cromos falsos. ¿Hasta dónde hemos llegado, Ecuador? No puede ser. Este álbum, hijo de... Me cae... Chuta invertir tanto trabajo como la... Ahí llenando con cromos falsos que no sirven... Si a la final, uno invierte para jugar con la familia, estar ahí con los amigos y intercambiar y todo. Cromos falsos que no sirven de nada. Uno mete más de 100 dólares como para que la mayoría diga, te cambio, te cambio. Y uno bien honrado, hijos de su madre. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. ¡Qué indignación! Invertir tanto en esto como para que tú llegues así todo inocentón. Vayas al centro comercial y estés intercambiando con los panas, con los amigos. Pero yo los tengo grabados. Yo los tengo grabados los que me cambiaron esos cromos falsos. No hagas eso. ¿Para qué? ¿Para qué te compras todo lo original si a la final vas a llenar con un Messi falso? Con un bicho falso. Con un champ falso. No tiene ningún sentido. Esto a la final me termina de ilusionar y de... Y decepcionar a la vez. Para las personas que se preguntaron cuánto te costaría llenar el álbum del mundial. Honradamente en promedio te va a costar como 120 dólares si vives en Ecuador. Así que mi champ. Así que mi champ. Con esto yo me despido. Dejándonos una gran lección. Procuren intercambiar con personas honradas. Procuren intercambiar con conocidos que sepan que tienen originales. Y ya. Con esto me despido. Estoy triste. Estoy triste. Un poquito enojado. Pero espero que este video te haya servido. Te haya divertido. Y si lo vas a llenar en un futuro. Ya nada. Te puedes ir como el... Son unos hijos de su madre. Hijos de... No lo sirven para nada. Pero bueno. Yo me voy de aquí diciendo que... Sí, 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 sí. Álbum del mundial. Muy bonito. Ja, ja, ja. 120 dólares para que... Para que esté guardado y lo guardes en la caja. Y no te olvides que nosotros nos hicimos para cambiar el mundo. Y no te olvides que nosotros nos hicimos para cambiar el mundo. Y no te olvides que nosotros nos hicimos para cambiar el mundo. Y no te olvides que nosotros nos hicimos para cambiar el mundo. ¡Gracias!